¿Cómo estás vos? ¿Y vos? ¿Está bien, Felipe? ¿Cómo tomaste esta noticia? ¿Cómo está la familia? Acabo de terminar. Estoy en otro momento. Gracias. Gracias. ¿Te puedo preguntar por las denuncias en tu contra? Gracias. No hay denuncias. ¿No hay denuncias? Sí, dijo que te masturbaste delante de ella. No hay denuncias. ¿Flaco? ¿Qué te pasa? No, no, no. Sí te toco. Está buena la campera. Escuchame, Roberto. Son muchas mujeres que te denuncian. Basta. ¿Nadie me denunció, flaco? No eché las pelotas. Fina Soto Posa. Hola. Fina Soto Posa. Hola. Por favor, soltame. Una cosa son denuncias. Una cosa son denuncias. Otra cosa son acusaciones. Acusaciones. Ah, bueno. Entonces, acusado de acoso sexual. Perdón. ¿No te da para tomarlo con un poco más de seriedad al tema? Roberto. No me eché las pelotas. Dale, boludo. Terminamos la nota. Terminamos la nota. Nada para decirle a las presuntas víctimas. Vení en otro horario, boludo. Dale. Gracias, Roberto. Bueno, de esta manera, ejerciendo la violencia física y de mal humor, parte de Roberto Pettinato que decide no hablar ni de la salud de su hijo ni de las denuncias por acoso sexual en su contra. Bueno, esto es lo que obtuvimos de Pettinato a la salida de su recital. Por eso aclaraba antes de mostrar la nota que era en un lugar público, en un lugar que estaba anunciado en las redes sociales que iba a estar. Y obviamente está la posibilidad de que vaya a una cámara a buscarlo si es uno de los temas del momento y si nunca habló de esos temas, de los dos, ¿no? A mí, la verdad, me preocupa un poco más lo de Felipe. Lo de Felipe, claro. Que todo lo otro que ya es historia muy contada y relatada y que él, evidentemente, no quiere hablar y no le da bola a eso. Pero es cierto que desapareció a partir de ese momento. Es cierto, y tiene la misma postura que Tamara, que generalmente, obviamente, cuando lo vamos a buscar nosotros no habla, luego habla en su programa o en el programa donde participa, que eso es válido, bueno. Si fuera inocente no se enojaría tanto. Eso es raro, la reacción de él como padre. Cuando vos estás tranquilo, no te hiciste nada, contestás bien, con respeto y de ahí hablás. Gracias.